Una presentación de la Universidad Autónoma de Occidente. Hola a todos y bienvenidos a Tiempo Real, un programa de la Universidad Autónoma de Occidente hecho con todo el amor del mundo por nosotros los jóvenes, para ustedes los jóvenes. Sí, Lauri, usted tiene toda razón y aunque suene como a frase clichesuda, este es un programa donde trabajan jóvenes, no la sudamos y nos esforzamos para entregarle a nuestro público, que también son jóvenes, una televisión de calidad. Ah, Pipe, pero usted ya se me está metiendo en el tema del día de hoy, porque precisamente hoy vamos a estar hablando de los jóvenes que trabajan. Pues a veces hay muchas razones por las que un joven quiere trabajar, porque tiene que ayudar con la platica en su casa o porque quiere tener su propia plata. O porque está desparchado y no tiene nada que hacer por matar el tiempo o porque sí, por lo que sea, la razón por la cual un joven esté trabajando es un tema que ha ido como creciendo mucho últimamente y vamos a hablar de eso. Pues sí, justamente vamos a estar hablando con jóvenes que nos van a contar sus experiencias laborales, pero ¿qué le parece si empezamos el programa colegiando? Ah, vamos a colegiar porque nuestro compañero Carlos Salinas se fue para el Colegio Santa Isabel de Hungría y oiga, definitivamente Tiempo Real donde llega, pero no, firmas, espectáculos, show, fotos, eso está pero de un famoso Salinas, ahí está, empezamos colegiando hoy en Tiempo Real. Y seguimos con la gira de Tiempo Real acompañado de Cápsula de Clau, hoy estamos en Santa Isabel de Hungría y ¿qué tal, Michael, el ambiente hoy? Pues te cuento, mira, la gente está motivadísima, han dividido por grupos los grados y están haciendo concursos de baile, de reinado, cada uno está apoyando su grupo y está en mucho ánimo, mucho ánimo, bacanísimo. Bueno, este día cultural promete muchas actividades, así que sigamos colegiando en Tiempo Real. Bueno, yo soy reina del 8-1 porque mi salón me escogió, porque en el salón soy muy chévere y soy simpática con todos mis compañeros. La reina que vamos a apoyar, pues obviamente la nuestra, la de 11. El Mambuco lo estoy preparando hace un mes, lo elegí porque todos los grupos estaban ensayando salsa, entonces quería hacer algo diferente. Tango porque es un baile muy sensual, es muy bonito y pues el año pasado yo lo bailé, entonces ya, todo como la práctica. Tuvo bailes muy bacanos y que estuvieron muy artísticos, todo fue muy chévere. Y seguimos aquí disfrutando en el Santa Isabel de Ugría, el Día Cultural, y estoy con... Jacqueline, Erika, Dana, María. Y les vamos a preguntar sobre el tema de clases de maná, que son las primiparadas, están a punto de entrar a la universidad, ¿qué pensan de las primiparadas? No, me parece tenaz, que uno esté nuevo en una universidad y ya le están haciendo cosas como esas, esa clase de bromas, esa clase de cosas horribles. No, pues horrible porque uno es nuevo y todo, asustado, y uno llega con todas las expectativas y que lo bajen así de la nube, horrible. Sigamos nuestra gira por el Santa Isabel, esto es colegiando en tiempo real. Bueno, y de medio, buena música con la gente de Claudio y Cáptula, terminamos el colegiando en Santa Isabel de Ugría, pero si ustedes quieren participar con nosotros, escríbanos a tiemporeal, arroba guau.edu.co, esto es colegiando en tiempo real. ¡Tiempo real! ¡Gracias!